hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión le voy a enseñar cómo hacer miniatura personalizada para su vídeo de youtube este es muy importante ya que es como si fuera una tarjeta de presentación de su vídeo donde debe decir que tiene tu vídeo y de qué trata eso es muy importante entonces le voy a mostrar más o menos algunas para que veían cuál recuerden que en los vídeos pasados le enseñe cómo hacer un logo cómo hacer una portada y hoy vamos a hacer esta miniatura que está aquí cómo poner su título a un vídeo en youtube entonces vamos allá lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar el link de la página que necesito recuerden que no hay que instalar ningún programa sólo con una página yo lo tengo acá en este vídeo se lo voy a dejar en el link de la descripción del vídeo le damos clic y nos envía a la página a la que queremos trabajar que entonces la tenemos acá antes de déjame vamos a buscar las cosas que necesitamos primero tenemos el logo que se yo lo utilice mi miniatura vamos a buscar un par de cosas más en caso de que el canal de te desea un canal de un personaje público o en vez del logo tendrían que poner una foto voy a poner aquí fondo blanco con rojo que es el fondo que yo lo quiero poner a la miniatura que estoy haciendo entonces vamos a elegir algunos modelos como elegir este me gusta este le damos a guardar imagen como entonces le doy clic al escritorio que es donde yo quiero guardarla y le voy a guardar también voy a necesitar el logo de youtube por eso también voy a escribir acá logo de youtube en png en png quiere decir que no va a tener fondo que esos son los logos más chévere para tú por trabajar con ellos aunque en el programa que yo estoy usando en la aplicación la página perdón también yo lo voy a mostrar cómo retirar el fondo entonces buscamos el logo ok amigo continuando con el vídeo entonces buscamos el logo que yo quiero este este porque yo me gusta mucho guardar imagen como lo mismo que hicimos con el fondo exacto guardar y listo ya tengo lo que necesito para empezar a trabajar ahora voy aquí le doy a abrir el editor ok aquí me dice que permita el flash como ven ahí bloqueo el complemento simplemente tengo que darle clic recuerde está trabajando de mugre chrome administrar yo lo que voy a permitir que se ejecute ese tipo de aplicación entonces acá como ven dice impedir que se ejecute el flash yo le doy acá a seleccionar y ahora pregunta al primero ok entonces ahora sí lo permito como ven ahora sí se ejecutó sin ningún problema entonces le doy a abrir acá voy a seleccionar la calidad o sea la resolución los mega pinceles de la van poner los 1080p y ok entonces en este cuadrito que tenemos acá va a ser la miniatura aquí es donde vamos a insertar todos los diseños es si no sabe en inglés podemos ponerlo en español además se puede poner en muchos muchos idiomas acá entonces vamos a subir el fondo archivo abrir imagen vamos a buscar el fondo que yo busqué perfecto ahora sólo lo arrastramos aquí de la parte lateral y lo soltamos la parte blanca que estamos trabajando ahora como venta muy chiquito ahora lo que voy a darle a editar le doy a transformación libre y ahora lo acomodo a donde yo quiero que yo puedo poner grande chiquito tengo que sincronizarlo que quede justamente del mismo tamaño para que la miniatura se vea perfecta y no se vea ninguna letra la mitad o mochada que se vea todo perfectamente aquí hay que subir o bajarlo un poquito un poquito hacia arriba que dice está bien nos falta de los lados ahora un poquito y casi está ok continuando con el vídeo entonces le decimos que sí ahora yo quiero borrar esto que está ahí esa letra que yo quiero que tenga ese fondo blanco completo para usar el borrador como ven con el clic presionado del mago puedo borrarlo se fijan tienen que tener cuidado también porque si no tienen precisión con el mago pueden borrar algo que no desea aunque también aquí funcionan las opciones que todo el mundo sabe de control z y control y de deshacer y rehacer esto es bien chévere funciona igual también otra forma de borrarlo es seleccionando lo voy a mostrar como ok entonces lo seleccionamos damos clic acá donde dice seleccionar seleccionamos lo que queremos borrar y le damos a borrar con el teclado y fácil se borra pero hay en algún lugar específico que más difícil borrar más adelante también le voy a enseñar a utilizar la varita mágica para borrar más fácil también entonces acá yo tengo una como ven más o menos es la que quiero hacer entonces la letra de arriba son roja entonces tengo que escribir acá como poner entonces perfecto ya que ahora puedo cambiar el color el tipo de letra el tamaño todos entonces ok más o menos tamaño acá ok como ven la que tengo tiene otro tipo de letra y tiene un rojo con bordo por los lados seleccionó el rojo ok también cambio el tipo de letra acá ok sigo probando esta esta se parece que ahora un poquito entonces pero ya ok acá le cambio el estilo como ven ahí está rojo con bordo a cambio si le quito eso lo activo se ve la diferencia en el texto con la sombra o el color de la sombra ok acá igual vamos a dejarlo entonces continuamos con la otra palabra ahora como vemos un poquito entonces porque entonces escribimos subtítulo que como ven subtítulo está en negro y tiene el mismo tipo de letra que creo que está perfecto hacer un vistazo para ver cierto negro el mismo tipo de letra entonces aquí escribimos la palabra en ok creo que está muy grande acá la ponemos más chiquita solo tenemos que disminuir el tamaño ahí o digitar el tamaño que creemos apropiado creo que está bien entonces utilizamos esta herramienta para moverlo ok ahora nos falta el logo de youtube recuerden que yo lo descargué en png o sea que no tiene el fondo le damos a abrir seleccionamos el logo abril ok ahora lo arrastramos de la barra lateral y lo soltamos acá cerramos esto y entonces con la herramienta de moverlo no desplazamos hasta donde queremos poner el logo seguimos entonces creo que ahí se ve bien ahora vamos a otra palabra con la y o sea como poner el subtítulo en youtube y traducirlo sería la idea o sea el mensaje que quiere transmitir la miniatura ponemos rojo está bien maquillamos un poquito aquí podemos agregarle sombra el gordo colores muchas cosas vamos a dejarlo ahí creo que ahí se ve bien ok entonces falta ahora la palabra traducirlo y es blanca y tiene como un bolto rojo entonces vamos a escribir traducirlo perfecto perfecto ahora vamos a localizarla donde debe ir la movemos un poco ok está como entre ese círculo blanco y el logo eso significa que hay que ponerla más pequeña arrastramos esto para donde podemos trabajar recuerden que aquí podemos poner valores más pequeños para que el tamaño de la letra reduzca o simplemente podemos darle clic a la flechita y hacerlo más pequeño creo que ya casi está ok entonces vamos a mover un poquito el logo acá recuerdan que yo lo seleccioné en la barra lateral para poder trabajar con él independientemente de la otra seleccionamos una vez más esa palabra que se traducirlo como ven si yo no la selecciono se empieza a escribir una nueva pero tengo que seleccionarla aquí y ahora sí cuando yo le dé clic para escribir entonces si me da la opción de esa palabra le cambio el color recuerden que está blanco entonces ese quina que está ahí blanco se junta con el fondo blanco y no se ve bien por eso hay que ponerle un borde alrededor para que la palabra sea más clara recuerde que la miniatura debe transmitir una idea clara exacto en un borde rojo acá la sombra se lo va a ayudar a resaltarla acá y ahí tengo el borde pero lo tengo gris le doy al color seleccione el rojo y listo ahí tengo el borde rojo acá como ven yo puedo graduar el color ahora solo nos falta el logo que va en ese círculo como le dije si su canal es de un canal de un personaje público entonces en vez de un logo deben poner sus fotos expresando algún tipo de alegría tristeza o lo que sea que quiera transmitir el video del cual ustedes están hablando entonces aquí le voy a enseñar la varita mágica le doy clic y mientras le doy clic después le doy a borrar borró y también borró esa esquina borró esa esquina borró esa esquina y borró aquí también ok amigo entonces solo falta retrasarlo acá soltamos borramos esto decimos que no ahora lo ajustamos acá como ven le di a editar la transformación libre y lo llevo a donde quiero acomodarlo un poquito aquí perfecto ahora vamos a guardar archivo guardar acá debemos poner el nombre recuerda lo que siempre le he dicho ponganle el nombre al archivo para que así google este tema rápido y sepa de qué trata entonces perfecto ok entonces ahora yo lo que voy a ponerlo ok como ven pesa más de 2 megabytes en la miniatura personalizada deben pasar 2 megabytes o menos entonces yo lo que estoy bajando este ángulo acá para que la miniatura pese justamente a los 2 megabytes para que al momento de yo subirla no me presente ningún inconveniente ni ningún error como ven ahí lo tiene y le doy a guardar perfecto ahora les voy a mostrar cómo se pone vamos acá a nuestro canal acá seleccionamos el vídeo al cual le ponemos la miniatura ok vamos donde dice vídeo ahí edita el vídeo le damos la ruedita del mao hacia abajo y acá ahí lo topamos si no tuviese ahí te dice que puede ponerla como ya tiene una yo lo voy a dar a cambiar también se puede descargar como ustedes lo ven simplemente selecciono la miniatura que acabo de hacer y le doy a abrir ahora solo falta guardar los cambios si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo deja tu comentario sobre que otro tipo de vídeo te gustaría que yo te haga que este tema quiere que profundice un poco más muchas gracias muchas gracias como ven ya está perfecto fácil y rápido y sin usar ningún programa gracias 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 gracias